Hay que, esta es una foto del equipo inicial de Microsoft. Con los tres de la derecha yo no compartiría piso. Pero bueno, en general es muy importante captar talento, gente que sea mejor que tú, ¿no? Pero se quedan buscando la idea genial de negocio, ¿no? Entonces se quedan un poco pues a la espera de que un día se abran dos nubes, salga un rayo luminoso, les pegue en el pecho y les deja así como iluminados, ¿no? Eso no pasa. Por ejemplo, un ejemplo de producto que soluciona un problema que existe pero no tiene un mercado lo suficientemente amplio es una cosa que se me ocurrió que era un iPad que era impermeable y tenía un gancho, ¿no? Entonces tú lo colgabas en la ducha y tenía un karaoke, ¿no? Entonces para cantar en la ducha era alucinante, ¿no? Pero llegué a la conclusión de que el mercado mundial de ese producto era yo, ¿no? Y entonces pues decidí no echarlo atrás sino comercializarlo. En primer lugar supongo que si os pregunto si os molaría meteros en un DeLorean que se pone a 110 millas por hora y de repente desaparece dejando dos rastros de fuego pues alguno se acojona un poco, ¿no? Yo desde luego lo haría. Son cosas que hay que descubrir. ¿Cómo se descubren? Hablando con clientes, ¿vale? Haciendo un producto mínimo viable. Luego lo siguiente muy importante son las ventas. ¿Sabéis qué es eso? Es que no sé si se ve muy bien. Eso, exactamente. Es la Plaza de Toros de Madrid, las ventas. Fíjate, creía que esto era lo... Bueno, un público duro, ¿eh? Bueno, entonces las ventas hay que, desde el primer momento, estar obsesionado con las ventas. En 56 ciudades de España y ya unas 10 por todo el mundo, ¿no? La misión que tenemos en Iniciador, el motivo de ser de Iniciador es fomentar y facilitar la emprendización. Antes hablábamos que un emprendedor en Inglaterra con 70 euros en tres horas ha montado una empresa. Pero también tenían los procedimientos de, ¿qué hacer si entra alguien armado en la oficina, no? Bueno, tenían todo y imaginaos el esfuerzo que supone para ellos documentar todo eso y dices, vale, o sea, vamos a ver, estamos poniendo el software. Ellos están invirtiendo mogollón de tiempo, de mogollón de gente en este proyecto y nosotros estamos llevándonos 300 euros, ¿no? Entonces, por eso lo pusimos a 12.000. Pensar que una de las cosas mejores que me ha pasado en estos años, pues es que en los últimos cinco, sobre todo, he estado muy centrado en dar clases y hablar con muchísimos emprendedores y tener tutorías, una media de dos horas con 500 emprendedores, y eso me ha permitido, pues, aprender, la verdad, muchísimo, de muchísima gente y de muchísimos proyectos, ¿no? Entonces...